Estoy por aquí desde hace 11 años, en Europa, un poco viajando y exponiendo en distintos países, un poco entre Italia, España, Suiza, Francia, y ahorita he instalado desde hace 6-7 años en París. En Colombia estuve estudiando artes plásticas en la Jorjeta de Lozano, hice 5 años de estudios y luego me lancé un poco a Europa, un poco a mostrar y a desarrollar un estilo particular, mi propio estilo. Ahorita estamos presentando una exposición aquí en la Galería Viespaz, en París. La exposición se llama Pop Synergy. Estoy muy contento de presentar aquí la obra de Juan Sebastián Cifuentes. Es un artista con mucho talento, con mucha diversidad, entre la mezcla de su técnica, de clásico hasta de cosas más contemporáneas, donde encontramos elementos de la mitología, de la religión, de cosas del pop art. Tengo otra obra que trabajo al lado de todo este pop y todo este tipo de esculturas. Hay una obra que estoy desarrollando con grandes dimensiones de cuadros, de pintura al óleo y pintura acrílica. Yo la llamo una simbología figurativa. A partir de este año, mi idea es retomar un poco el contacto con Colombia, con mi tierra. Y también, por qué no, pasar un tiempo en Bogotá, trabajando allí en mi taller, entre París y Bogotá. Es la idea como a futuro. ¡Gracias!